¡Suscríbete! Gracias a las entrevistas de Liberados y la verdad es que las tres últimas que tengo programadas van a ser en Madrid, va a ser mi último destino de estos viajes gracias a las entrevistas de Liberados. Pues me voy a Madrid y me voy a casa de otro nuevo amigo también, una persona que acabo de conocer, pues gracias, con aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos, que decía la canción. Bueno, pues una nueva amistad para mí que es la de César y de Algo. César, muy buenas tardes. Hola Vicente, gracias a estar contigo y pasar un rato agradable, a ver si hablamos, comentamos y nos ponemos al día un poco de todo. Y gracias por tu amistad, que también es nueva para mí y espero que dure mucho. Así sea. Oye, lo primero que tengo que hacer es felicitaros a todos los de Madrid porque por fin se ha confirmado que pasáis a la fase 1. Por fin, vamos a poder tomar una cervecita, ¿no? Bueno, qué alegría. En vez de caceroladas, lo que hay son claxon y vítores por todos lados porque por fin, a partir del próximo lunes, pues podremos salir a incluso tomar una cañita con los amigos también y podremos también salir hacia el pueblo y a movernos en la provincia y todo eso va a ser un desahogo grande para todos, desde luego, porque buena falta nos hace, no creas. Pues mira, César, he solido preguntar a todos los compañeros, a todos los artistas cristianos, la primera pregunta era cómo habéis estado viviendo el confinamiento, ¿no? En el caso de algunos, pues ha sido un tiempo para mí para la creación. Cuéntame, cuéntanos un poco tú cómo ha sido el confinamiento para ti, cómo lo habéis vivido en casa y, sobre todo, a nivel artístico, si ha supuesto también un tiempo creativo para ti. Bueno, pues la verdad es que la pregunta viene muy bien al fin al caso porque, claro, ¿cómo hemos vivido el confinamiento? ¿Cómo lo estamos viviendo? Bueno, pues yo es que lo definiría en varias fases. La primera fase, desde luego, para mí ha sido de estupor, de incertidumbre, de, bueno, ¿y esto cómo es que ha venido esto? Y de sorpresa, ¿no? Un poco, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y tal. También un poco de cabreo, ¿no? Porque creo que se podrían haber hecho las cosas de otra forma o mejor, ¿no? Pero es todo tan difícil y tan complicado que también hay que ponerse en la piel, en el pellejo de la gente, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esto? Pues otra fase sería, para mí, no hablo de las fases de desconfinamiento o desescalada, sino las fases de cómo personalmente y en familia, pues vivir encerrados sin poder salir a la calle, pues la verdad es que es una cosa tremenda, que no estamos acostumbrados. Con lo cual, tienes que cambiar el chip. Tienes que empezar a gestionarte a ti mismo, tienes que empezar a gestionar a tu entorno, a tu familia y decir, vamos a ver, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a vivir yo esto? Que no sé cuánto va a durar de la mejor manera posible para que, entre otras cosas, todo vaya bien, todos nos llevemos bien, todos funcionemos y que todos, pues, salgamos adelante, ¿no? Y eso no es más que con el amor, el cariño y el respeto. A nivel artístico, pues, te puedo decir y anunciar que ya he acabado otro nuevo CD, que va a ser el cuarto CD. De hecho, ya está grabada la mitad de las canciones, los arrenos, quiero decir. Y a nivel artístico, pues, es que tenemos tiempo para todo. Porque tú dime a mí, estando tanto tiempo en casa, pues tenemos tiempo para querernos, que es lo primero, para componer, para aprender a guisar cosas nuevas, para cocinar, porque tú eres vasco, que lo sé yo, pero yo soy madrileño sin cocinillas. Tiempo para componer, como te digo. Y entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo yo? Pues componer, componer y componer. Así que, en breves, tenemos un disco nuevo y espero que mandártelo para que lo oigas y lo disfrutes. Tiempo para rezar, fundamental en estos momentos, y pedirle a Dios fuerza, pedirle a Dios por todos. Y rezar, como digo yo siempre, ¿no? Que todos recemos por todos. Porque eso es muy importante. La oración es tan importante que si la gente supiera lo que es la oración de verdad, estaríamos rezando todo el día para pedir que todo esto se acabe, que la gente mejore, que la gente que el Señor se ha llevado la tenga en su gloria y ya se le haya acabado todos los pesares, todos los males, porque está en el paraíso. Y entonces, es un tiempo de reflexión, en definitiva, lo que te quiero decir con todo esto. Y reflexionamos para todo, para nuestra vida cotidiana, para nuestro futuro inmediato y por todos nuestros amigos, seres queridos, pues que lo pasen lo mejor posible. Y no hay más. Pues César, te voy a pedir que nos regales una primera canción de las tuyas, que muchas veces las canciones que hacéis vosotros lo que son es oraciones con acordes. Sí, es verdad. Hoy mismo quiero dar un saludo a todos mis amigos, algunos que ya he visto en tu programa, por ejemplo, Juan Susarte, Antonio Mata, en fin, algunos más. Y como dice Juan, Juanillo, amigo, que por cierto ha cantado conmigo en algún disco, alguna canción, ya lo explicaré luego si tenemos un rato. Él no da conciertos, él reza durante los conciertos, reza cantando. Y qué bonito es eso, como decía San Agustín, que decía la frase que todo el mundo sabe, el que canta ora dos veces, pero hay otra frase de San Agustín que la gente desconoce, quizás. Si queréis saber quiénes somos, venid a escucharnos cantar. Esa frase de San Agustín es mucho más bonita para mi gusto y tiene más profundidad y más calado. Entonces, si queréis, bueno, pues te canto una canción que se titula El reino está dentro de ti. El reino de Dios, no te vayas loco por ahí buscando dónde está, no, no. Tenemos al Señor siempre dentro de nosotros. Y hay que buscarnos en nuestro interior. Hay un lugar especial, lo busques lejos, muy lejos. Los gestos de amor tendrás, ya ves que abren el cielo. El reino está dentro de ti. Lo encontrarás dentro de ti. El reino está dentro de ti, actos de amor y de paz, son tu tesoro perfecto, con los en un lugar, el reino está dentro de ti, lo encontrarás dentro de ti, el reino está dentro de ti. Preciosa, preciosa canción. El reino está dentro de ti, una gran verdad. Uno de los trabajos de César Hidalgo fue un disco que lo titulabas La Misa del siglo XXI. Bueno, lo primero, César, creo que ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza que La Misa del siglo XXI iba a vivir la experiencia de ser una misa online. ¿Qué opinas? La verdad es que una sorpresa más porque realmente con esto de las tecnologías nos hemos tenido que acostumbrar a una realidad nueva y ha sido pues... A mí me ha costado trabajo, no creas que no, porque es difícil, pero escuchar la Eucaristía en una pantalla de ordenador se me hace un poco raro. No poder comulgar se me hace raro. Es decir, pero es algo que nos hemos tenido que acomodar. Ahora ya, gracias a Dios, yo ya la semana pasada he podido asistir a mi Eucaristía diario, a partir del lunes todo el mundo ya habrá más aforo, me parece, también. Y entonces, esa fase que hemos pasado nos ha servido muy bien también para comprender lo importante que es acudir a la Iglesia. Lo importante que es que el sacerdote nos vea, que estemos presentes en la Eucaristía cuando el Señor viene a nosotros y se hace presente por medio de la consagración. Pero bueno, quiero decir, una misa para el siglo XXI, pues es que parece que es que ha estado hecho a costa. Y eso que el disco se le ha dicho, pero como que nos ha venido bien también, porque la misa para el siglo XXI nos ha abierto un camino de lenguaje. Es decir, pues es que una misa online es buena, no, ni sí ni no, es una misa diferente. Todo lo que hagamos de música online y Eucaristía online, pues todo eso se entremezcla y es una realidad distinta. Y es distinta y es difícil explicar. Yo lo veo raro, pero en el fondo es a lo que tenemos que acostumbrarnos también. Ahora ya parece que ya se va a arreglar, pero que hay que aplicar las nuevas tecnologías a nuestra propia realidad cristiana también. Eso es así de sencillo. Por eso el título de una misa para el siglo XXI, como algo adelantado, algo nuevo, novedoso, a eso es a lo que yo me refería. Sí, pero ¿cuál era un poco...? Es decir, ¿cómo nació el proyecto este de la misa del siglo XXI? ¿Cómo nació este proyecto? Mira, yo soy del movimiento de cursillos de Cristina y, bueno, pues una de las reuniones que tenemos los hermanos, todos los cursistas, nos juntamos en una cosa que se llama Utrellas, que, bueno, no es nada especial, simplemente pues se habla de un tema y luego pues se debate, se gana una serie de conclusiones y tal. El ponente siempre es un cursista de cualquier ámbito. Yo acudí a una Utrella en un verano, en agosto, de Guardia que se llama, porque en Madrid solamente quedan dos sitios en verano, y Álex de Dios, miembro de la Voz del Desierto, pues dio un rollo sobre la música, la importancia de la música en la Eucaristía. Entonces el título del rollo, rollo se llamaba así a las charlas. El título de la charla era nos ayuda a vivir la fe la música. Y entonces dio una charla y tal. Y dio la casualidad de que me sacaron a mí a resonar, que es, pues, darme opinión. Subí allí a Dambón y le expliqué el tema, lo que para mí significaba la música dentro de la Eucaristía, porque la Eucaristía sin música, pues también es rara. Pero hay que partir de una cosa, que lo importante es la Eucaristía. Nosotros los católicos no nos hace falta la música, como dice Ascoi, no nos hace falta lo más importante de la Eucaristía, pero eso no significa que no cantemos y que no alegremos, y que las alabanzas y los himnos se lleven a cabo. Entonces lo que yo vine a decir también es que la buena música te atrae, pero la mala te repere un poco. Entonces, cuando acabé mi intervención, yo que vengo de la música, porque yo no he de la música hall de hace muchos años, lo que quise hacer era decir, pues voy a hacer una misa más moderna, pues sobre todo enfocada a los jóvenes. Y entonces hacer una misa para el siglo XXI también significa una misa más moderna. Y entonces hice, compuse la letra y las músicas, las melodías, no todas las letras, porque claro, el Padre Nuestro no lo pudo componer, y el Santo, obviamente, no, o sea, hay cosas que no se pueden cambiar, pero la entrada, la salida, etc., eso todo eso es nuevo. Y para ello utilicé todos los recursos que las nuevas tecnologías nos ponen a nuestro alcance, y los arreglos musicales más modernitos y tal, pero también que se pueda cantar, o sea, no me volví loco. Aquí hice una misa para el siglo XXI con sonidos nuevos, pero que también fueran fáciles de cantar. En mi página web, de hecho, miles y miles ya de personas han entrado para coger las partituras, las melodías, y a mí me han llegado vídeos de Honduras, de México, de Perú, de Rusia, de Polonia, de Chile, de Italia, de coros cantando la misa, con lo cual eso, pues bien, pues eso me pone las pilas. Quiere decirse que funciona. Y bueno, pues poco a poco, en España más lentamente, porque estamos acostumbrados a otra cosa, pero también se vaya cantando mucho la misa que yo compuse. José Ibañez, que también has entrevistado, de Jaén, pues ahí me mandó una vez un WhatsApp y una historia, oye, hay que ver tu misa en Jaén cómo está funcionando. Dice, y no es porque yo haya cantado, que canta una canción también, él, porque invité a muchos artistas a cantar, a colaborar, eso creo que era muy importante. Y entonces, si quieres luego te lo digo, los que invité. Y entonces, quiero decirte con esto, que se ha difundido, y se ha llegando a todos los lugares posibles, y eso es muy importante. Porque la misa del siglo XXI lo que hace es aportar, sumar a los cancioneros que ya hay. No se trata de quitar y poner, no, sino de que esto, también, pues al coro que le interese y le guste, ¿por qué no? Pues que la canten en su iglesia, con su cura, y su peligroso, y nada más. Eso es lo que hay. Ya sabes que otra de las grandes misas conocidas y muy famosas, y de las que bebimos muchos de nosotros, era la misa campesina, que llegó de las manos de otro cursillista, llegó aquí a Europa, ¿no? De don Victoriano Aristi. Ajá, efectivamente. Así es. Profesor Río. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Pues, César, regálanos otro tema. Venga, pues, hablando de la misa, voy a cantar una canción que se titula Tu voz. Esta canción es la poscomunión, es la canción que hice para la meditación después de convulgar, después de tomar el cuerpo de Cristo, ese ratito de oración, yo creo que viene muy bien, porque además resume un poco lo que es la Eucaristía, ¿no? En la letra va diciendo, cuando escuché tu voz, tu palabra, tu escritura, y cuando sentí, pues, tu cuerpo dentro de mí, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso lo que me va a dar es un coraje y una fuerza interior para no tener miedo de nada, ¿no? Entonces, es una canción que en el disco de una misa para el siglo XXI, que te la voy a mandar luego, la canta Juan Susarte, esta canción, en el disco. Hoy, en tu enseñanza está mi ilusión, en tu escritura, sentí el amor. Hoy, en tu enseñanza está mi ilusión, ya no hay pereza, quiero aprender una aleluya y una oración. Hoy, cuando camino por tu misión, todo es más fácil si oigo tu voz, no tengo dudas, todo es valor. Y hoy, si escuché tu fe, tu voz, sin tu palabra encontré el calor, sin tu presencia sentí el amor, que temo yo. Pues la verdad, un momento de oración. Sí. Un momento de oración, ciertamente. Oye, César, con todo esto del coronavirus, las celebraciones en las parroquias se van a ver muy afectadas porque, de momento, parece ser que los coros parroquiales pues están vetados. No sé, salvo que al final encontremos un camino que permita tenerlos porque se les pueda ubicar igual en algún punto de la parroquia, de la iglesia, donde se les escuche, pero no afecte el distanciamiento. No lo sé, pero desde luego. De los grandes ausentes de las celebraciones de nuestras parroquias. Los coros, esos coros, eso que decíamos, como que nacieron en los 70, en el posconcilio, que bebíamos de la misa campesina, pues eso, de obras de Luis Olfero, más adelante, yo qué sé, pues de yem verde, que nacieron también con brotes de olivo, todo aquello, toda esta tradición coral, pues de momento se nos ha detenido. ¿Qué va a pasar? Bueno, efectivamente, y también es una cosa que se tiene que acomodar a los nuevos tiempos, a esta normalidad que nos han bautizado con la nueva normalidad, que espero que no sea nueva, sino que luego se ha continuado con la normalidad que tenemos. Yo creo que aquí todo va a ir en función un poco de lo que dejen hacer a los párrocos, a los sacerdotes. La conferencia episcopal tiene mucho que decir también y me refiero en el sentido de que también tiene que poner sus propias normas siempre salvando las medidas de seguridad que nos marquen las autoridades, eso está claro, ¿no? Pero igual que pueda haber un 30% de aforos de feligreses o dentro de nada, un 50%, pues lo mismo un coro, un coro se pondrá como se ponga, pero podrán cantar. Lo cierto es que las eucaristías sin misa, perdón, sin música son más tristes, por decirlo de alguna manera. No tienen ese acompañamiento, esa alegría que nos dan las canciones, ¿no? Entonces, me da miedo también que la gente joven se acomode un poco, que no tengan esa continuidad de ensayos, que no tengan esa continuidad de participar de la eucaristía con sus voces, con sus instrumentos, pero yo creo que eso va a ser muy temporal, va a ser muy temporal. Y los coros lo que tienen que hacer es seguir, mira, se han hecho mogollón de cosas online, se han hecho mogollón de ensayos, se han hecho mogollón de vídeos nuevos, mucha gente ha grabado canciones, 8, 20, 40 personas, he visto yo, en un vídeo, hasta 70, de una orquesta. O sea, que la gente lo que tiene que hacer es estar comunicada, en comunión, porque somos el pueblo de Dios y estamos en comunión. Y entonces, digamos que son unas vacaciones. Lo que hay que hacer luego es cogerlo con fuerza, hacer buenos ensayos con las medidas de seguridad, no me voy a repetir con eso, siempre se entiende que ya lo quiero decir. Con las medidas de seguridad pues se podrá cantar igual. Entonces, en este momento, no es que no haya habido coros, caramba, es que no hayan habido eucaristías, es que han abierto las iglesias en Madrid hace una semana. O sea, que es que fíjate lo terrible que ha sido esto en Madrid, ha sido horroroso, te lo puedo asegurar, Madrid ha sido una cosa que desde el primer día yo cuando salí a la calle y vi que no había nadie, o sea, el temor que yo tuve en ese momento, o sea, yo me vi, no te voy a decir muerto, pero como esas cosas que no te esperas que te van a ocurrir y de repente te quedas en un vacío, en una incertidumbre que no sabes por dónde va a salir todo esto, poco a poco, gracias al Señor, las cosas se van a ir calmando, todo esto se va a ir normalizando, los coros tienen que volver a ensayar, tienen que volver a cantar y a partir de la eucaristía de todo el mundo, con la presencia del Señor, que es que no hay más y digamos que son las vacaciones, nos hemos ido a vacaciones dos meses, ya está, eso es lo que hay que hacer. Pero lo que no tenemos que perder, no sé si era, eso lo que hay que hacer. Lo que no tenemos que perder, perdón, ese vínculo con la comunidad. César, un último tema, nos regalas y ya iremos terminando después de la entrevista. Muy bien, pues mira, se me había ocurrido cantar una canción de mi primer disco que se llama Fortunados. Esta canción que la grabé con Asana, que es una cantante soviética rusa, que ya está africada en España ya hace mucho tiempo y que está casada con un español, con José Luis, de aquí le mando un abrazo a los dos. una gente estupenda, maravillosa, y los invité a Asana a cantar en esa canción y que me acompañara en el disco. No tuve más que decírselo, nos pusimos de acuerdo, la conocí a través de internet, fíjate, es online, si es que ya es online la realidad, todo esto de internet, de los meses, es lo que tenemos ahora, ¿no? Y nos tenemos que apoyar mucho, ¿eh? No estoy en teoría, ¿eh? Y entonces la canción lo que viene a decir es que a pesar de todo, a pesar de todo, tenemos la fortuna de tener al Señor de nuestra parte, de que está con nosotros, de que nos acompaña siempre, de que tenemos la casa del Señor que es el templo, que es la tierra, la vida, pero en el templo nos juntamos y nos juntamos con nuestras comunidades diferentes, con nuestro movimiento religioso, pero siempre dentro de la iglesia, porque los movimientos como el medio de cursillos es una herramienta, pero yo donde vivo mi fe es en la parroquia, que es donde hay que vivirla. Entonces, estamos afortunados, tenemos la fortuna, perdón, quiero decir, de que tenemos todas esas cosas y que todo eso no es más que para alegrarnos la vida y brindar, como dice la canción. Entonces, la canción se llama Afortunados. Déjame que la cante. porque sentimos que la vida nos depara, grandes momentos de emociones y esperanzas, porque sentimos que estará y la locura llegará, afortunados de sentir la libertad. que sabemos que tu casa es nuestra casa, bajo tu techo que es el nuestro nada falta, sabemos que siempre habrá calor, pico y mucha paz, afortunados de saber que eres genial. afortunados de saber que eres genial. ¿Por qué podemos acercarnos a tu mesa? A disfrutarnos y tenerte siempre cerca, abrir botellas y brindar y la alegría de escuchar, afortunados de poderte abrazar. Fui afortunados, fui afortunados, fui afortunados, fui afortunados de saber que eres leal. Pues afortunados. Afortunados, por supuesto que sí. Pues mira, Axana precisamente va a ser la siguiente entrevistada en este fico de entrevistas y además Axana tuvimos la suerte de tenerla en la edición que tuvimos en Vitoria hace cinco años ahora del Multifestival David. Fue la edición número 29 del Multifestival de los 30 que ha tenido lugar porque luego al año siguiente se hizo el último en Burgos y ya no se ha hecho ningún Multifestival David y tuvimos a Axana entre otros artistas estuvo en Vitoria y yo ahí fui donde la conocí y será la próxima la próxima invitada en el sector de Liberados. Oye, pues vamos a terminar ya, César, que pago a todos. Esta experiencia que estamos viviendo está marcando ya social y personalmente individualmente ¿no? Un antes y un después. ¿Cómo te imaginas o cómo te gustaría a ti que acabe desarrollándose ese después? Uf, qué pregunta pues buena Bueno, mira yo creo y enlazando un poco con lo que dije anteriormente que nos ha venido un pofetón de ponernos en nuestro sitio de realidad que nos ha dejado patidifusos ¿qué quiero decir? Yo me he dado cuenta de lo poco importante que son las cosas banales y que tanto hemos apreciado y querido siempre me refiero a lo material todas esas cosas que son imprescindibles en nuestra vida y que queremos y que queremos y si no tenemos lo tenemos que tener y gastar falta yo me he dado cuenta en este tiempo de pandemia de confinamiento de que lo importante no es eso y es que de verdad es que pierde todo valor es que no me interesa en absoluto lo único que yo quiero es querer más y mejor a todo el mundo comprender más y mejor cualquier tipo de opinión y lo que sí que quiero y me gustaría que la realidad nueva fuera es que la gente deje a un lado las tonterías que la gente deje a un lado lo que verdaderamente no importa a nadie que la gente viva más acorde el que sea católico pues con la fe de Dios y el que no lo sea pues con ese humanismo esa llámalo como quieras pero que en el fondo sea todo fraternal ¿qué es lo que me gustaría como fuera la nueva realidad? pues que que sea el imperio del amor del amor eso es lo que yo creo que sería lo más importante que nos demos cuenta de que lo importante no es el tú más y el tú menos el que si tú tienes y yo quiero que si no tengo tal guitarra tengo que buf no lo más importante de verdad es que nos quedamos que luchemos los unos por los otros que la gente sea mejor persona y que si podemos rezar y escuchar la palabra de Dios siempre que podamos aunque no seas cristiano te viene muy bien como lectura porque siempre vas a aprender algo es seguir los pasos de Cristo y yo muchas veces he dicho a veces que si la gente siguiera los demandamientos no haría falta ninguna constitución en ningún país porque es que hay estado entonces es tan sencillo como eso creo que vas a dar mucho más de ti mismo a los demás a la sociedad vas a aportar cosas más importantes y creo que si dejamos envidia dejamos soberbia si dejamos todo todo lo que nos separa todos los baches estos obstáculos que nos separan de Dios seríamos todos mejores no habría ni virus seguro oye César yo creo que son deseos que merecen un brindis bueno pues aquí tengo yo unas cervecitas de Madrid una te digo la marca tú verás no hay bueno la de Madrid me la pongo aquí mira que cerveza más bien tirada pues yo la tengo la tengo protegida para que no se me caliente ah pues muy bien está muy bien Vicente ha sido un placer hablar contigo espero que tengamos una buena amistad pues espera porque todavía nos queda que nos presentes el vídeo que va a cerrar esta entrevista pero primero el brindis por ese imperio del amor y viendo por el imperio del amor bueno uy que rica por dios más de calor sí sí aquí en Vitoria también aquí en Vitoria ahora mismo es insoportable bueno pues como decíamos vamos a terminar ya esta entrevista como lo estamos haciendo con el resto de amigos poniendo un videoclip de una de de sus obras y además un videoclip que nos lo presentan ellos mismos César adelante pues mira ya que me ofreces la oportunidad quiero ofreceros un videoclip de una canción que se llama Pater Noster que está hecha con los arreglos Fall Rock a tope y que es de mi último LP perdón CD madre mía LP que se te ha notado la edad no pasa nada y Alma Guerrera este es un disco es el bonus track que es el Pater Noster es un cantón latín que fue presentado en la sala Galileo Galilei de Madrid y por qué quiero presentaros este disco por dos motivos o tres o cuatro no sé primero porque es un homenaje a Juan Pablo II que era mi papa porque por la edad era mi papa segundo porque lo presenté en la sala Galileo que es una sala secular porque yo prefiero cantar en salas donde no haya católicos y cuanto más feroces mejor porque creo que la música católica y cristiana hay que llevarla a todas partes y cantar sin complejos cantar sin ningún temor porque no pasa absolutamente nada te puedo asegurar que yo cuando cante esta canción la gente flipó flipó del todo porque dije esta cosa tan bonita tan chula que marcha es que la letra no la he entendido bueno porque es en latín y porque bueno porque es una canción que es moderna es una versión moderna del paternoster que es muy bonita muy agradable creo que va a gustar y nada pues cada disfruto del mundo paternoster que es la oración que Jesús nos enseñó es la única oración que Jesús nos enseñó o sea la oración del padre padre nuestro que Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!